¡Eso! ¡Dale muchacho! ¡Con amor y cariño! Para nuestro hermoso barrio de... Si su arpampa, sí o no... Esta canción se obtendremos, suegras de noncieras Y bueno yo pues tuya, papá, si me ronda, mamá, si me ronda Y bueno yo pues tuya, papá, si me ronda, mamá, si me ronda, mamá, si mide Y bueno yo pues tuya, papá, si me ronda, mamá, si me ronda, mamá, si me ronda cuál Si o no David Silva con discos de imagen Baila, baila de Eudor Ángeles con amor y cariño muchachos Tardén, tardén, piscuritud Ollam, ollam, piscuritud Suegro pasado, chirrica, pamán Cada rica llamar a tu llamar Tardén, tardén, piscuritud Ollam, ollam, piscuritud Ollam, ollam, piscuritud Suegro pasado, chirrica, pamán Cada rica llamar a tu llamar Aceitunas, aceitunas No necesitas olvidarme Aceitunas, aceitunas Ay, ay, ay Dale muchachos Con amor y cariño Siempre recordaremos Todas las pasiones Pues Ay, 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 Cholo Tardén, tardén, piscuritud Tardén, piscuritud